Los hinchas del fútbol en Río Negro están que no caben de la dicha, pues después de varios meses sin equipo profesional, las Águilas Doradas llegaron para quedarse. Hacía falta y un equipo de la primera, imagínese, vamos a tener una categoría enorme estando con un equipo tan importante. Invitamos al pueblo rionegrero a que llene el estadio y apoyen a Águilas porque este equipo no se puede perder. Luego de muchos años en la vea, acogen a las Águilas Doradas en la primera división del fútbol profesional colombiano. Una alegría muy inmensa de nuevo que vuelva al fútbol a Río Negro, porque es una tira futbolera, como ustedes bien saben, la trayectoria de la vea profesional del negro. La administración municipal anunció inversiones en el Alberto Grisales para garantizar el espectáculo y una buena estadía del equipo dorado. La administración municipal anunció inversión en el Alberto Grisales para garantizar el espectáculo y una buena estadía del equipo.